El pasado 27 de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, anunció en su cuenta de Twitter que el avión más grande del mundo comercial, el Antonov An-225, fue destruido por los rusos, lo que supone una gran conmoción por lo que representaba este avión, el único fabricado y actualmente utilizado por Antonov Airlines. El primer día de guerra, el 24 de febrero, el aeropuerto de Ostomil sufrió el ataque aéreo de las tropas rusas. En ese momento se habló de la destrucción del Antonov-225, pero pocas horas después fue desmentido por Dmitry Antonov. Las fuerzas de Ucrania y Rusia lucharon por el aeropuerto, que es la base de operaciones de Antonov Company. Finalmente, el domingo 27 de febrero, Rusia dio un nuevo golpe al aeropuerto, que provocó un incendio y la destrucción del avión más grande del mundo. Grabaciones compartidas el pasado 3 de marzo mostraron el grado de destrucción en el aeropuerto. Ese vídeo fue la confirmación del estado de Antonov y de los daños estructurales que produjo el incendio. Tras lo ocurrido, el proyecto de un segundo mirilla comienza a tener más sentido e impulso. Ucroboronprom anunció a través de un comunicado de prensa que la restauración del avión actual costará más de 3.000 millones de dólares y mucho tiempo de trabajo, para lo cual esperan garantizar que el estado agresor pague estos costos. Durante el año 2021, el director ejecutivo de Ucroboronprom, Yuri Youssef, anunció que se encontraban en la búsqueda de inversores para continuar con el proyecto de fabricar una segunda unidad, derivado del gran auge de la carga aérea y el éxito registrado en los últimos años para Antonov Airlines, que además de la Antonov 225, posee más aviones supercargueros de menor envergadura. Mientras tanto, podría ser viable continuar y concluir la construcción del segundo prototipo, en caso de que la actual AN-225 no tenga reparación y sea sumamente costosa. Estos anuncios alientan a toda una comunidad aeronáutica costernada por el ataque al avión más grande del mundo. Como parte de las actualizaciones de esta noticia, la mañana de este 4 de marzo se han compartido pruebas irrefutables de la destrucción del Antonov 225. Imágenes que han sido viralizadas muestran el mirilla completamente destruido por el fuego provocado por la guerra entre rusos y ucranianos en dicho aeropuerto. La cabina del Antonov 225 quedó completamente calcinada y del coloso al avión solo quedó el morro y las alas. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Iñó Burgaz.